La niña y la curva. ¿Te gustan las historias de miedo? ¿Eres fan de lo sobrenatural? ¿Cuando viajas por carretera en la noche, alguna vez has pensado que te puede aparecer un fantasma? Pues hoy te contamos la historia de la niña y la curva. Esta es una leyenda que destaca siempre al contar historias de terror. Y es que es inconcebible que alguna vez te pueda aparecer en una carretera un fantasma. Nadie sabe dónde, nadie sabe cuándo pasó. Es una historia que se ha contado en infinidad de países y hay varios que aseguran que es en su territorio donde ocurrió esta historia. Para empezar, era de noche, imagínate. Había una niebla mucho muy espesa. Cuando a media carretera, solitario se veía un coche, el cual era conducido por un chico. Este ya se encontraba en alerta, ya que las luces de su auto no eran lo suficientemente buenas como para distinguir más allá en el camino debido a la gruesa niebla. Seguía su camino cuando algo atrapó su atención. Era una niña vestida de blanco que se encontraba a un lado del camino. Le pareció demasiado extraño, pues era muy noche. Estaba sola y con una noche como esa era muy peligroso para ella. Así que se detuvo y se dirigió a ella invitándola a subir a su coche para resguardarla y ayudarla. Ella aceptó su ayuda y se subió en el asiento trasero del auto. Nuestra amiga intentó un par de veces hacer un poco de conversación sin éxito. La joven permaneció ahí en silencio. Se vio convencido y siguió conduciendo. El silencio era por demás evidente y no fue sino algunos minutos después cuando la joven dijo Ten cuidado con la curva. Ahí fue donde yo morí. Al chico, en la sorpresa de escuchar las palabras de ella, pensó que estaba bromeando y giró su mirada hacia el asiento trasero. ¿Pero qué crees? ¡No había nadie! El asiento estaba totalmente vacío. A los pocos metros aparecía ahí la curva que ella le decía. ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo! ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Te dio miedo? ¿Te gusta viajar en carretera por la noche? ¡Cuéntanos! Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.